Música Señores etololoche Claro que sí Súbete arriba compadre, súbete arriba Subete al Tololoche compadre Música ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Acábatelo, acábatelo, compadre! ¡Baja! ¡Échale el callo, viejo! ¡La patita, la patita! ¡La patita! ¡No fuera su esposa! ¡Sí! ¡Que le queremos que suba! ¡No se quiere subir! ¡No se quiere subir! ¡No se quiere subir! ¡No se quiere subir! ¡Bravo!